Estamos realizando una gran actividad gracias a nuestro presidente Ciclista y gracias al grupo de territorios fundidos de la provincia de España de Morca. También gracias a Echol Reynoso Noticia, que ha traído esta gran iniciativa a Guauciabajo de recomprar un niño, un joven o un adulto totalmente gratis. Por eso le damos la gracia a toda la persona que ha apoyado, especialmente a Echol Reynoso Noticia. Después de excusados, caberas, cafetería, serie 54, licenciado Meléndez, palanca de producciones La Antigua, la directiva del club, César y Cosme, la junta de vecinos de esta comunidad. También al grupo Jóvenes Chupillaya, pero sobre todo a los peluqueros unidos de la provincia estrella, Mopa. Este reconocimiento, gracias a Dios, en mi primer lugar, después a mi familia, a mi hijo, a la señora Estilo, mi novio, y al grupo de peluqueros de la provincia de España. Y dijeron que sí han llamado, porque el órgano que es memorable es el corazón. Gracias a Echol Reynoso, etc. Yucuyaya, La Antigua, Entre Ojos, en el puesto Tabela. Muchas gracias, y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias. Yucuyaya, La Antigua, Entre Ojos, en el puesto Tabela. La Antigua, Entre Ojos, en el puesto Tabela. La Antigua, Entre Ojos, en el puesto Tabela. Y al grupo de Yucuyaya, Entre Ojos, se está realizando nuestra actividad para toda la comunidad, entonces, de Moca, vamos a estar realizando la actividad. ¿Por qué? Porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿De qué se trata la actividad? De recortar niños, jóvenes y adultos, gracias. ¿Totalmente gratis? ¿Totalmente gratis? Totalmente gratis. ¿Hay un llamado a los jóvenes y a las personas para que vengan aquí al Club de Ojosí? Estaremos realizando nuestra actividad el día hasta que haya agencia. ¿Eso no tiene horario? No tiene horario. Estamos para servir. ¡Es un llamado a los jóvenes y a las personas para que vengan aquí al Club de Ojosí. ¡Vamos! ¡No tiene horario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!